Los escrutadores me acaban de dar el resultado de presidente, entonces el senador Armenta tiene 36 votos, el senador Higinio tiene 28 votos. ¡Los escrutadores! ¡Los escrutadores! ¡Los escrutadores! Entonces, para la votación en el Pleno, la posición del Grupo Parlamentario de Morena es que el senador Armenta va como presidente y la senadora Analila Rivera va como vicepresidenta.